El que escucha ahí es Adrián llorando, porque salió en fin. Viernes 13.45 y voy a ir a recoger a Clara. Que me ha dicho mi madre que me la traía y ella dice, no encontramos ni tal el camino. Digo, vale. En fin, porque hoy sí se la han llevado a mis padres, porque como está Fran aquí, que ayer le pusieron la segunda dosis a él y hoy ya lo tenía de vacaciones, le ha venido fenómeno. Porque sí que es verdad que él no está quizás tan mal como yo estuve, pero se verá que está muy cansado, la cara la tiene rara, dice que le duele el cuello, está un poco mariusco. En fin, entonces aquí nos hemos quedado entre los dos con Adrián, yo trabajando y él, en fin. Y Clara se la han llevado a mis padres. En fin, entonces ahora con toda la calor ya voy para allá, que por cierto no los veo todavía. Se ve que estarán saliendo ahora de la casa. En fin, así que nada, hoy esta semana ha sido horrorosa. Apenas me he maquillado, no me he lavado ni el pelo, o sea, desde la vez con el muñete, porque como no tengo grasa y como no iba a ir así a ningún lado, pues digo con el muñete que voy a todos lados. Así que nada, nada, estoy muy contenta porque como os dije estoy adelgazando y en esta semana lo he vuelto a notar otra vez un montón, he perdido 600 gramos en una semana. Ya estoy en el peso en el que me quedé embarazada de Adrián, así que estoy muy 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 contenta. Lo único malo es que, como sabéis, a mitad de agosto voy de vacaciones a Guadalajara. Vamos, dentro de una semana. Y pues sí, sé que hay, a ver, voy a tener unos pocos de exceso, porque me voy a tomar mis cubatas, en fin. Y nada, pues creo que en vez de mi madre viene mi padre. ¡Hala! Os dejo, familia, que voy a coger a mi peque, a mi peque grande. ¿Qué va a comer, Clara? Hoy es pasta con salsa de tomate. Y la mamá ensalada de pasta. Y por ahí el peque. ¡Hola, peque! ¡Hola! ¡Hola, peque! ¡A comer! Viernes por la tarde. Uy, quería haberme puesto a planchar. Bueno, eso es la situación, me da tiempo. Estoy como súper de ganas. Las pegas que se han ido a jugar desde las 5, despierto. Se han ido a jugar al corte de juego. Juega un montón. Y ahora han venido, mira. Están viendo la serie B, perro B o algo así, de Netflix. La he puesto a Adrián, simplemente le he dado y mira. Viernes, 10 menos cuarto de la noche. Y justo acabamos de acostar a los pequeños. Ya me he duchado. Está el papá duchándose. Esto es que viene en el salón. Que me he quitado la uña. Y tengo aquí preparado para ahora pintármela. Me la voy a pintar de blanco. Y mira, se me han puesto las uñas como amarillas. Supongo que es del pintauñas ese amarillo de Mercadona, porque antes no. Y con los otros no se me han puesto. Porque tienen que ser de ese. Bueno, no más que me las pindo, porque están feísimas así de ese color. En fin. Y ya acaba la semana, menos mal. Esta semana ha sido agotadora. Habéis visto los vlogs. Pero no el... Que mañana me llamo a mi hermana. Que mañana vamos a celebrar el santo de las 3. De mi madre, de mi hermana y de mi hijo. Y pues, en fin. Para comentarme unas cuantas cosas. Vamos a pedir comida, en fin. A ver lo que yo veía bien para los peques de comer. Bueno, Adrián tiene su puré, pero para Clara. En fin. Y nada, eso. Que ha sido una semana tremendamente dura. Esto de los peques no tenés cole. Porque Clara no tiene cole desde finales de junio. Pero ella se ha ido todas las mañanas con mis padres. Perdón. Y Adrián estaba en la guardería. Pero Adrián ya acaba en la guardería en agosto. No hay guardería en todo el mes de agosto. Y ha sido horroroso estar aquí con los dos. Pues claro, mis padres con una, vale. Sí. Y sobre todo con Clara, que es más grande. Que anda, que esto. Pero Adrián, que... Pañal, chico, lo toca todo. Imposible. Quedarse también con los dos. Entonces, bueno. He prefirido quedarme yo aquí con los dos. Para que Clara entretuviera a Adrián. Pero que aquí no lo ha entretenido ni lo he visto. Y trabajando con ellos. De hecho, habéis visto los vlogs. Que han sido una locura. Literal. Han sido una locura. En fin. Pero bueno, ya está. Lo que ha tocado. Y... Nada. Ya por suerte. Hoy el papá está de vacaciones. Lo que pasa es que le pusieron a ella la vacuna. Y ya está así un poquillo para chuchillo. Pero ya la semana que viene se encarga él de ello. Así que yo podré trabajar bien. Porque os recuerdo que el día 15 de agosto ya puedo decir abiertamente. Porque será el día del lanzamiento del proyecto que llevo mucho tiempo trabajando en él. Y estoy dedicándole muchísimo tiempo. Y por fin el día 15 de agosto la podréis ver. Tienes que estar atentos al canal porque lo dejaré también por aquí. ¿Vale? O sea que nada. Que... Eso que... Voy a cenar. Voy a arreglarme la uña. A ver... No sé si veré alguna peli. Porque como está Fran así. Un poquillo cuando le he caído y falloso. No sé si veré alguna peli. En fin. Ya está. Bien la noche. Bien. 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 Un sábado. 11 y cuarto de la mañana y aquí me tenéis. Bueno, pues antes de ir a la casa de mis padres. A ver, todo esto es para mí, Clara. Primero este porque no estaba envuelto. Mira lo que pone. Dale la vuelta. ¿Qué pone? Dale la vuelta. Pone Clara. Anda, qué bonito. Ah, hombre. Qué bonito un cepillo. A ver, mira. Ahora, un regalo para Clara y un regalo para Adrián. Venga, siéntate. ¡Oh! ¡Es un cuento! ¡Qué la ruido, papi! ¡No me diga! ¡Pero siéntate, venga! ¡Oh! ¡Qué bonito de la Lulipapí! ¡Pá juntártelo por las noches! ¡Toma! ¡Uno para cada uno! ¡Toma, otro regalo! ¡A mí me encantaba! ¡A mí me encantaba! ¿Qué lo va a ver? Clara, Clara. ¿Dónde va, hija? Venga, si te haría. A ver este. A ella le encantaba este. Claro, las dos. Si son las dos para las dos. ¡Eso es un zapato! ¡No me diga una zapatilla de Miki! ¡Hoy! ¡Hoy qué bonita! ¡Nena, que se te ha caído algo! ¡Clara! Que se te ha caído algo. ¡Hoy! ¡Hoy! ¿Eso qué es? ¡Con uno vaquero de esos chulos! ¡Ah, pues si no sabía ni que se le había metido. ¡Hoy! ¡Hoy, hoy! ¡Hoy, chulo! ¡Hoy, chulo! ¡Venga! ¡Va! ¡Va regalos! Pero siéntate. ¿Tú también quieres ir allí con la tarta? ¡Venga, David! A lo mejor será un indio con el unipapi. ¿Quieres ver? Yo creo que ya he ido. ¿Te ayudo? Es por aquí. Madre mía, que truquísimo. Yo los quiero, ¿eh? Yo sí sé lo que hago. Madre mía, que truquísimo. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, qué vestido de princesa! ¡Ya han disfrutado, abuelo! ¡Qué estilo! ¿Pero de qué? De las unipampinas. No. De princesa de todo el mundo. ¿Por qué? ¿Le ponen ahí? Sí, ahora te lo pongo. Vamos a terminar de abrir los regalos, ¿vale? Y el último de papá, de mamá y de Adrián. ¡Y para Clara! Para Clara, pero es de papá, de mamá y de Adrián. Y mía también. ¿Qué es para ti? Que te la han comprado papá, mamá y el niño. ¿Qué? ¡Ay! Madre mía. ¡Ahora! ¡Ay! 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 Y con ruedas. Madre mía. ¡Ay, qué preciosa! Una bocina como a mí, como yo lo pedí. ¡Tú la querías, sí! ¡Au! ¡Au! ¡Mira! ¡Au! ¡Au! ¡Ah, Není! ¡Mira también! Es un icono, rosa de brillo. Qué bonito esto, rosa de brillo. Qué chulísima. Me ha encantado. Hola, qué bien. Bueno, ahora es mío y el ratito Francis, ¿no? Y es mío. Y es tú. Ven, 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 Clara, ven. Así, pinchado. Sí, se la ha atado. ¿Eso qué? En la cajita de musiquita, lo voy a ver. Sí, sí, es mi cajita. Ven, lo oí a Rizio, papá. Es mi cajita mágica. Despacito, eso. Diana queda muy despacito y mira, por ella mucho. Eso es mi cajita. Arriba, a ver lo que tiene. Despacito. Uy, calla, escucha. Tiene música y todo. Oh, mira. ¿Y eso qué es? A ver, ¿qué hay ahí? Ahí va. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver que se carga muñeco. Eso es nuestro niño, pues. Uy, qué bonito es eso. Está rotando, ¿eh? Déjalo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Uy, es un intento. ¿Qué es? Tranquilo. Mira, Vin, son unos presientes iguales que estos. Cierra la cajita que te queda sin muñeco y sin música. Ahí, ciérrala. Ahí. Yo creo que lo vas a hacer mejor. Uy. Dale, venga, bien. Venga, guárdalo. Luego ya. Ah, unos pendientes también. Claro. Para meterlos. Los pendientes me coge. Mira. También tiene cajones. Mira. ¡No! No, 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 no. He dicho el segundo intento. No te veas, muñeca. Artercero muere. Artercero muere. Ahí va otra vez. Recítalo, ¿eh? Recítalo. Es una bolsita de... Para la humedad. Eh, eh, eh. Estás aquí con la mano, eh, eh, eh. Clara, tapa la caja. Tápala así. Quitala de en medio, hija. Vamos a guardarla. Este es para tu cuarto donde no llega Adrián, ¿eh? A ver, ven. A ver, que creo que hay más regalos. Hay más. ¡Me ha encantado! Despacito. Esto del abuelo y de la abuela. Y a él también. Adrián le ha gustado la cajita. Muy despacito, ¿eh? Y el peiné. El peiné. Por la abuela. Qué bien lo ha apretado todo. El peiné. ¿Eh? Dale, abuelo. Trae, trae. Que la abuela aquí lo ha apretado todo. Ya. 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 Es para que te lo ponga. Y cuando no lo tengo puesto, me está antipacuita. Agájame una vez. Seguró. Ahora, bueno. Ve que está en el último mundo. Sabes, cuando no te lo quieras poner, va de la piscina, lo mete en tu camita. O tu regalito, mío y de la abuela. Ay. Ay. Escucha este. Venga, corre. Hasta luego, Lucas. Escucha este. Hasta luego, Lucas. Ay. ¿Qué ha dicho en la abuela, Lucas? Mira, la. Tiene para más grande y más pequeño. El collar. Mami, que es que no. Mami, que es más pequeño. Yo creo que es más pequeño. Mira, y solo tiene que ver un chal. Uy, que se han muerto. Está. doble joven ven que te lo va a poner la bolita en un momento y ahora ya se que se lo puede venga, es que la voy a ahora, ahora que es Pepe otro, que cajita más bonita y eso que es anda, otra higa que tiene, que tiene la vista de la cabeza, que bonita dame, que la vamos a poner aquí junto con la mariposa, te gusta la idea aparte que te la vas a poner la bolita en tu pescuezo bueno abuela, ahora después me ha encantado todo otro, si, otro de la abuela y del abuelo pero escúchame, escúchame esta es para ti, mírame mírame, para ti y para cuando Adrián sea grande, es para los dos vale monta aquí encima de la abuela si quieres y el otro que tiene esta bolsita y esto que es un juego, se llama quien es quien un juego eso está muy chulo por eso digo que para cuando el niño sea grande es para los dos Adrián esto es, esto es mírame este regalo es Clara, ¿quién te ha regalado ese ramo? el abuelo y es tu primer ramo de rosas a ver ¿cuántas rosas tiene? pero que no sé ni lo que pone a ver una flor ¿una flor de qué color? la chica la ha visto que se ha tirado ahí porque llegaba el muchacho ahora y tres flores rojas y tres flores rojas y ese vestido de princesa que guapísima por favor no, Adrián eso es para la tata huele la venga, déjate déjate no, no la de la tita está malito ¿la faz? ahí no lo mismo con piña la de la tita antes del control ese la mujer en la ventana vamos a ver hoy en el flip ¡Gracias!